en el territorio nacional. Nos solidarizamos con lo que ha estado ocurriendo en España. Ya al día de hoy, 158 fallecidos, lamentablemente, y otros desaparecidos en España. Y ciertamente nosotros como pueblo nos solidarizamos con España. Sin embargo, también destacar que hay dominicanos que han sufrido la tormenta, realmente han sufrido muy de cerca este acontecimiento atmosférico en Europa, precisamente, específicamente en España. Así que estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo allí. 158 fallecidos hasta el día de hoy y otros que han estado, que están desaparecidos en este preciso momento. Vámonos con otras informaciones del ámbito nacional e internacional. Señor director, ya está la transmisión. Bueno, está la transmisión en vivo. Compartan la transmisión con nosotros a través de la plataforma de Facebook de la FM 107. Bueno, estamos hoy a través de Franklin Cordero, ¿verdad? Sí, a través de Franklin Cordero, periodista. Usted comparta la transmisión en vivo y así usted puede disfrutar de nuestra participación en el programa Desayuno Musical por la FM 107.5 desde La Romana. Así que comparta la transmisión para que otros puedan alcanzar. Bueno, sí, ciertamente lo que nos están preguntando y que acaban de sintonizar en este momento, estamos hablando de la situación que ha afectado en España donde 150 personas han fallecido, reiteramos, para aquellos que nos están preguntando a través de las redes sociales, a través de las redes sociales, así es. Pero en otra noticia advierten exigir a empleados públicos estatus de pago de agua y de electricidad. Esto viola la Constitución. Señores, yo no sé qué es lo que está pasando. A veces, yo creo que a veces como que el poder obnubila a la gente y lo ponen a hacer cosas como que lo hace diferente a los demás ciudadanos. O sea, es importante que todos nosotros cumplamos con nuestro deber. Pagar electricidad, pagar agua potable, todo esto, debemos hacerlo como buenos ciudadanos. Pero llegar al punto de tratar de estar acosando, porque eso es hasta un acoso, porque de verdad no entiendo. Mientras que las autoridades han estado dándole seguimiento a esta parte y el presidente de la República Dominicana, que también tiene que velar por todo lo que ocurre a los ciudadanos de la República Dominicana. Miren, yo estuve en estos días, estuve viendo las medidas tomadas por el presidente de la República Dominicana y que ha reculado, ¿verdad? Y que ha vuelto atrás. Uno diría, bueno, el presidente que escucha el pueblo, que tiene los oídos puestos en el pueblo. Pero esto no lleva a un buen mensaje tampoco. El hecho de que el primer mandatario esté diciendo una cosa y que se esté retractando a cada rato, eso no envía un buen mensaje para un mandatario. Yo creo que primero hay que asegurarse de lo que se quiere, asegurarse de lo que se quiere, cumplir el debido proceso para que se cumpla y la población tratar de mostrarle a la población y darle a entender a la población de que es una necesidad las medidas que se tomen desde el primer poder del Estado. Y no estar con un voy para adelante y voy para atrás, voy para adelante y voy para atrás, porque esto no lleva un buen mensaje a la sociedad. Lo que indica es que hay ambivalencia, que hay un descontrol y que realmente no hay una decisión firme o no hay coherencia o al presidente de la República Dominicana lo están engañando. Entonces, así no. En otra noticia, el canciller Roberto Álvarez niega que el país haya regalado mar en acuerdo con Países Bajos. Eso es falso, dijo el canciller de la República Dominicana, dice que eso es falso, de toda falsedad, afirmó en una rueda de prensa realizada en el día de ayer. A esas personas que dicen que les regalamos mar, eso es totalmente falso, de toda falsedad, pero no solamente nos regalamos mar, sino que en las negociaciones ganamos mar. Para ser exactos, ganamos 11 millas náuticas cuadradas, que son la equivalente a 37 kilómetros cuadrados por lo tanto, esas personas que andan diciendo eso no saben en lo que están, no saben lo que están hablando, dijo el canciller de la República Dominicana en el día de ayer. Ciertamente, ustedes saben que los países ocupan territorio y también le pertenecen parte del mar a los países. Señores, esa es una realidad. o sea, los territorios se dividen, aún en el mar se dividen los territorios. Tanto es así que usted no puede exceder, se no puede pasar de la línea que divide a los países o a las islas. Porque, por ejemplo, usted, usted no ve que cuando la gente se van en Yola, las autoridades tienen límites donde usted no puede pasar por ahí y hay vigilancia para eso, precisamente. Bueno, pues hay un grupo de personas que han dicho que en las negociaciones que se han hecho con los Países Bajos, estamos hablando de la, de los países, de esas islas de los Países Bajos que supuestamente la República Dominicana ha perdido espacio marítimo. Sin embargo, el canciller Álvaro advierte y dice, no, eso no es verdad, nosotros, todo lo contrario, hemos ganado más de 37 kilómetros de mar, según las informaciones de el canciller. Bueno, son las 7.13 minutos de la mañana de hoy viernes, hoy es viernes, fin de semana, primer día del mes de noviembre, año 2024, se aproxima ya, digo, se aproxima porque hoy contamos uno, pero mañana, ya ahorita, estamos terminando este mes. Qué rápido va el tiempo. Dictan seis meses de prisión preventiva contra sargento acusado por la muerte de un hijo del comunicador Alejandro Almonte. Recuerdan ustedes, es el hijo del comunicador que Alejandro Almonte que fue brutalmente muerto, lo mataron de manera brutal, le dieron persecución, la policía nacional ha dado seguimiento, pero quien lo mató fue un sargento de la policía nacional quien era, inclusive se dice, se dice que él fungió en un momento como chofer del vocero de la presidencia de la, del vocero de la policía nacional Diego Pesqueira, que eso no se mencionó, quizás no está trascendental y lo más importante es que fue capturado y que hoy está siendo sometido a la acción de la justicia. este sargento, este sargento es o era miembro activo de la policía nacional y se prestó para darle muerte a ese muchacho. Muy lamentable que desde la propia institución se estén dando casos como esto y que uno no sienta la seguridad y la protección que debe tener desde la policía nacional. Ahora mismo se está hablando de una gran inversión en la policía nacional, inversión desde la estructura interna hasta la parte externa como son el cambio de uniforme que todavía no se ha llegado a una conclusión si será o no será y cómo será. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo, de lo que ocurre en nuestro territorio. Bueno, seguimos con más noticia un hombre quien es Francisco Fentanilo es el dominicano que en República Dominicana que República Dominicana entregó a los Estados Unidos. Hay un cuestionamiento social inclusive con este señor Francisco Fentanilo, este dominicano que la República Dominicana entregó fue extraditado el pasado miércoles a la ciudad de Nueva York Estados Unidos por supuesto tráfico de drogas. Bueno, las autoridades dominicanas extraditaron a este señor el miércoles hacia la ciudad de Nueva York alegando por alegado narcotráfico, estar vinculado al narcotráfico. Mire, eso es un caso más que muestra que las autoridades dominicanas han estado haciendo un esfuerzo para el control del tráfico de drogas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Todavía hay mucho que hacer, hay mucho que hacer todavía, pero vamos a esperar a ver qué, cuáles serán los resultados y sobre todo de estos casos de narcotráfico que ocurre en el territorio dominicano. Ampliamos la información de que los empleados públicos tendrán que presentar su contrato de agua y de energía eléctrica en un plazo de 15 días laborales en las direcciones de recursos humanos deberán recopilar informaciones respecto si los servidores tienen contrato de energía eléctrica y de servicio de agua potable si no lo tienen a su nombre deberán especificar a nombre de quién de qué familiar está. Ay, Dios mío. El Ministerio de Administración Pública ordenó a las entidades públicas que a través de sus direcciones de recursos humanos realicen un levantamiento de datos sobre el cumplimiento de los pagos de servicios públicos de agua y energía eléctrica de los empleados gubernamentales. El Ministerio Administrativo de la Administración Pública Simon Fromm mediante la circular número 018-031 puntualizó que el objetivo principal de esta medida es conocer el perfil de consumo y proveer el pago de los servicios públicos. Ajá, mete el dedito ahí que la cotorrita no está ahí. En virtud de la responsabilidad jurídica y moral que obliga a promover la conducta ciudadana que promuevan que no se roben que promuevan que no haya que no haya corrupción. Eso es lo que hay que promover realmente y no estar con... Señores, el ciudadano se va a sentir como dije al principio hostigado y como es un fuete que nos tienen que nos quieren tener a como de lugar pero yo no entiendo es fundamental la verdad que como servidores públicos cumplamos con nuestro deber constitucional de respetar las normativas vigentes y que mostremos nuestro compromiso con el cumplimiento de nuestras obligaciones verdad pero no solo para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos sino que también para fomentar una cultura de responsabilidad de civismo entre ciudadanos y servidores que sea promovida por principios que rigen la conducta del servidor de un ciudadano la conducta de un ciudadano o simplemente llanamente de un servidor porque no tiene que ser necesariamente un servidor público aquí todo debemos cumplir ahora las instituciones tienen que velar también para el buen servicio a mí hay que darme un buen servicio de agua potable un buen servicio de electricidad entonces usted me va a querer cobrar a mí y quiere obligarme a mí de que yo cumpla con estos pagos pero usted no quiere obligar a las instituciones que debe velar para que me den para que me den el servicio usted no regula eso a esto no le dice nada usted entiende cómo son las cosas usted tiene que mostrar que paga el agua potable a cuánta gente aquí no pagan agua potable y no le recibe una gota de agua no recibe una gota de agua y pagan fielmente su agua potable la energía eléctrica ha mejorado significativamente es verdad pero para yo tener una estabilidad entre comillas de la energía eléctrica que yo tengo que pagarle a un individuo del barrio para que me conecte ya porque yo llamo y no llegan las autoridades que tienen que velar o los servidores que tienen que regularizar este sistema eléctrico pero todavía aquí en la República Dominicana hay lugares que tienen alambre de púa conectado con energía eléctrica óigame alambre de púa si es mentira que salga alguien conmigo que yo le voy a enseñar donde hay entonces eso no es posible y me quieren obligar a mí a como yo mostrar que cumpla pero no quieren obligar a los que tienen que servirme los servicios públicos recibimos esta llamada telefónica buenos días desayuno musical inténtalo nueva vez mientras tanto son las 7.21 minutos de la mañana este es el desayuno musical tu compañero agradable de cada mañana 809-556 556 señor director ahí está bueno ahí está la llamada telefónica buenos días Raulín de Rosario hey hermano maestro Raulín de Rosario presidente reelecto de la asociación dominicana de profesores en el municipio de Villahermosa buenos días hermano estoy en total de acuerdo con tu comentario hermano conocido primero buenos días disculpen buenos días hermano es imposible que con tantas precariedades que existen en los servicios y el bajo salario de muchos empleados públicos les quieran obligar a buscar un contrato de energía eléctrica la verdad que debe de pagarlo en eso estoy totalmente de acuerdo pero como una forma de burocrática caudillista que se pueda decir de acoso asedio para un empleado público no está ganando lo suficiente para demostrar o para poder pagar en vez de comprar comida va a tener que pagar el NGB va a tener que pagar la luz y ahí se va a ir perdón el agua ahí se va a ir el salario con esto no estoy diciendo para demostrar que lo paga para demostrar para demostrar que lo paga con eso no quiero decir que dejamos tengamos que ser morosos porque también yo soy empleado público pero esto debió estudiarse un poquito más además eso contra la privacidad del empleado la dignidad del empleado y es inconstitucional hay mucha práctica parece que a nuestro hermano asesores del presidente lamentablemente para allá porque él tiene que darle primero una vista a la a la cuestión antes que salgan entonces parece como que lo obligan lo obligan no lo lo controlan los asesores para que salgan cierta normativa para luego poner ese tema en relieve y echar para atrás eso es ridículo pero que no lleva esto no lleva un buen mensaje que el presidente esté todo el tiempo reculando es ridículo ante la la opinión pública que un presidente esté reculando a cada rato por un tema entonces no es un solo dos tres cuatro cinco siete temas y hasta diez entonces en menos de un mes tantas cosas entonces el pueblo se siente hastiado cansado es preciso que se estudie bien las prácticas gubernamentales claro estoy en total de acuerdo que cada quien debe pagar los servicios estatales porque usted no puede agarrar y tener un servicio y no pagarlo pero usted sabe lo que hace en el pica pierre en el pica pierre usted vive en el pica pierre en el pica pierre el agua llega con precariedades pero claro hermano entonces pero también en Villacaoba usted entra para ese barrio usted encuentra alambre de púas sí hablando de la energía eléctrica entonces tiene un buen servicio y de ahí de esas casas pobres que salen esos empleados y los servidores y los servidores públicos que viven ahí tienen que demostrar que pagan la energía eléctrica pero es imposible porque no hay una fiscalización de seguimiento a esos empleados públicos perdón a esos usuarios a esa gente que pagan el servicio o que para decirle usted tiene energía eléctrica pero la energía eléctrica que llega a la casa no está debidamente conectada eso es así por la institución que le corresponde realizar eso pero el agua que llega es una agua a cuenta gotas todo eso debe regularizarse primero pero eso atenta contra la dignidad del empleado público hay un acoso un asedio una persecución con todo lo de empleo de humanía a nivel nacional de del estado dominicano que le sirven al estado que se levantan temprano para ir a sus oficinas para ir también a trabajar a la calle o sea el pueblo de gente ya cansado los empleados de gente ya cansado una incertidumbre que existe entre los empleados y los jefes los subordinados se sienten intimidados entonces todo eso debe cambiar y veo con bombos y platinos que estos funcionarios legulleros viven compartiendo información como saboreándose que todo está bien no tienen una opinión un criterio propio no tienen un cerebro propio todos lo quieren aplaudir sin embargo no ven más allá de que están atentando contra la dignidad de un ser humano pobre con muchísimas precariedades que tienen que atender niños que tienen que pagar tendencias de niños que tienen que dejar los muchachos con los abuelos que no saben qué pasó en la escuela no pueden ir a la reunión en la escuela todo eso se vincula entonces qué vamos a hacer así es gracias gracias maestro Raulín de Rosario ciertamente es una realidad o sea uno en vez de sentir que el gobierno se está apoyando sentimos la persecución del estado y es así o sea estos mal llamado asesores del presidente de la república dominicana que le hacen qué sé yo comprometerse con algo pero el pueblo no puede estar en persecución de esta manera buenos días desayuno musical recibimos llamada telefónica enrique el gomero adelante hermano querido mañana no hay labor no habrá pero voy a dar un efeméride al pueblo de la romana sobre todo en el sector del hoyo y también en Villa España el hoyo que pasó mañana día 2 de noviembre cumple un año más de su fallecimiento el doctor bienvenido sempre ah bienvenido ser fallecido producto de un infarto él andaba él andaba caminando y le dio ese infarto y falleció ese enfermer para el pueblo de la romana sobre todo para el sector del hoyo ahí fue que él nació según escuché y también Villa España la madre de nuestro querido amigo gran dirigente del equipo de vaquebol de Quisqueña el gato Maldonado el fallecimiento de su querida madre doña Paula también falleció un día 2 de noviembre de verdad que esa persona yo la recuerdo porque eran personas muy queridas en nuestro pueblo de la romana y profe ya para finalizar el señor Espíritu Tolentino decía que él vivió en la calle Duarte esquina Espais esquina escorpequesada entonces yo le digo usted conoció lo barré porque Jorge Vare también ya fallecido era mi amigo don el tío Tolentino lo dejo hasta ahí profe gracias enrique recordando personalidades de este pueblo personalidades importantes bueno retomando el tema de la de que el pueblo tiene que mostrar o a través de un de un contrato que paga la energía eléctrica el agua potable ciertamente seguiremos con este tema pero el presidente tiene el presidente de la república dominicana tiene que tener mucha cuenta con lo que se le pone en la mesa porque no se ve muy bonito muy elegante el hecho de que estén diciendo cosas y después echando para atrás 809-556-2666 en la línea telefónica para que usted se comunique con nosotros buenos días desayuno musical buen día Julián de aquí de Villaverde Julián adelante hermano oiga por los arredadores de aquí de la escuela del peñón dos días que nos mandan el agua y cada vez que nos la mandan uno tiene que comprarse la loca porque ya usted sabe eso es necesario y así quiere que usted presente un contrato de que paga el agua potable está increíble lo que está pasando señor gracias señores atención cobarón resuelve ese problema que hay muchos problemas por ahí por esa vía en próximo al peñón a la escuela Salomé Ureña el peñón ahí hay hace falta agua potable Dolores Núñez ingeniero Dolores Núñez atención preste mucha atención por esa zona por ahí que esa gente son suya también y que deben recibir el preciado líquido del agua así que vamos a resolver este esta situación son las 7 30 minutos de la mañana buenos días buenos días adelante buenos días buenos días le escuchamos desayuno musical a su orden aló sí buena le escuchamos señor desayuno musical adelante sí señor bueno parece ser que no me está escuchando escúchenos a través de la radio escúchenos a través de su monitor su teléfono celular parece que no tiene retorno buenos días bueno sí adelante sí adelante le escuchamos y el pueblo le escucha desayuno musical sí lo estamos escuchando señor usted está en el desayuno musical tu compañero agradable de cada mañana adelante aló sí Ray Ray en este lado déle señor sí le escucho perfectamente bueno esta llamada sí sí está en el aire está en el aire señor ah ok Ray Ray en este lado en toda la ciudad hermano sí adelante saludos a todos los radioescuchas muchísimas gracias fíjate estamos haciendo yo como ciudadano que me preocupa mucho mi ciudad estamos en alerta de de que la población está esperando mucha agua y tenemos un informe meteorológico donde donde se indica que hay un fin de semana largo por tal motivo la población siempre hace uso de desplazarse a playas ríos barnearios campo y es bueno que tomen en cuenta porque tenemos una situación que está sucediendo o sucedió en España Valencia donde las personas muchas veces no entienden los llamados meteorológicos y por tal motivo hacen caso de omiso es bueno que la población empiece ya a educarse que cuando hay un llamado de alerta sobre todo de fenómenos naturales que se avecinen es bueno respetar esas disposiciones tanto del COE de la defensa civil y del organismo competente para que no tengamos casos que lamentar en lo futuro entonces también a las autoridades municipales cuando se hace ese tipo de informes y de llamados a la población es bueno que se hagan informes de encargados de organismo como el señor vicioso que siempre está activo en los medios de comunicación y hagan llamados a la población señores ya es tiempo que empecemos a educarnos empecemos a respetar a tener civismo de respeto de cualquier día uno se puede desplazar a cualquier ciudad a campo paraje río barneario y estar quedado en casa enseñar a nuestros hijos educarlos para que así tengan civismo y respeto cuando tengan informes de este tipo de situaciones eso es correcto es un llamado que le hace a Rey Reyes humildemente un ciudadano preocupado por su ciudad muy atinado Rey Reyes gracias de verdad Rey Reyes muy atinado a su comentario un llamado a la conciencia de la población y a la conciencia de las autoridades también debemos velar y sobre todo en tiempos como estos donde estamos alertados de un mal tiempo lo que le llamamos mal tiempo es podemos nosotros cuidarnos y que bueno que ustedes mencionan algo que mencionamos al principio la situación que está ocurriendo en España Valencia exactamente donde más de 150 han fallecido ya 158 para ser exactos hasta el día de ayer habían fallecido sin embargo otros están desaparecidos 734 minutos de la mañana buenos días ya estaba Felipe buenos días adelante queremos saber si el operativo que estaban anunciando donde ya participa la gobernadora si lo van a seguir siempre si lo van a hacer cuando va a ser es verdad en la es en la en la escuela Cristo Rey pero yo creo que es para mañana no es para mañana sábado bueno tengo que verificar llamaré a Franklin hablaré con Franklin para que él aclare esto que él es que conoce todas las todos los trabajos que está haciendo el Estado Dominicano le da mucho seguimiento a esto así que bueno lo cierto es que está pautado creo que para mañana sábado pero vamos a esperar ahorita que Franklin conoce todas esas informaciones que a él que le paga el gobierno para esto de acuerdo yo podría decirlo pero no no tengo los datos a mano de esta de estas informaciones esperamos la intervención para conocer el maravilloso mundo de los deportes de nuestro gran amigo Felipe Hunt mientras tanto seguimos con otras informaciones referente a la situación del tiempo para hoy 14 provincias están en alerta al inicio del mes de noviembre que se prevé gran cantidad de lluvia y como dijo nuestro amigo acaba de llamar del centro de la ciudad donde él advierte a la población que estamos en una situación donde debemos tener mucho cuidado 14 provincias en alerta al inicio del mes de noviembre por la lluvia que se prevé el COE recomienda a las personas obtenerse de cruzar ríos como bien lo dijo Reyes acaba de decirlo cruzar ríos arroyos cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias que están bajo alerta como medida de prevención la directora del instituto dominicano de meteorología Gloria Ceballos quien informó que en todas las costas norte y las costas noroeste y el este del país estarán produciéndose la mayor la mayor acumulaciones de lluvia mientras tanto a esta hora de la mañana 736 minutos presentamos le damos los buenos días al periodista mejor informado de la región este del país Franklin Cordero quien continuará con ustedes con todas estas informaciones del ámbito nacional e internacional y muchas informaciones locales trabajo hermano tengo trabajo eso es usted del colegio el chalón tiene días y usted se le pojó de un dinerito hoy adelante Franklin ay Dios mío si gracias a nuestro compañero Eduardo Mesido siempre aquí abriendo este espacio el desayuno musical la FM 107.5 y también aquí están ya los jóvenes pasantes del Politécnico Calazán San Eduardo la que es Kelvin Martínez son Martínez son duros entonces está aquí Adriano Agramonte Perozo uno de los jóvenes pasantes del Politécnico significa que de aquí a la universidad y está también Ailín no sé está por ahí ¿verdad? ok está bien Ailín Ailín es de la buena bueno señores ¿cómo te sientes Adriano Agramonte? me siento me siento muy bien agradecido una vez más de como cada viernes poder estar aquí en el desayuno musical a través de la FM 107.5 ok que bien como decían como decían cuando cuando ya uno estaba echando bigote te estás haciendo un hombre mira ya tiene bigote el hombre así era que le decían a uno los padres ya uno comenzaba a echar bigote y que te estás haciendo un hombre ya bueno señores el estado del tiempo está para algunos está muy bueno porque el calor ha habido una tregua con el calor sin embargo hay otro que ya comienzan a utilizar los abrigos ay que frío hace pero te estaba quejando del calor que tú quieres por Dios también las familias su tradicional pan con chocolate ah si solamente veo en los estados ahora en los estados pan con chocolate no sé si Aileen habrá hecho chocolate yo pensaba que había traído chocolate no solamente veo eso en los estados pero pues bien hay quienes se están quejando ahora del frío pero ustedes han leído la historia del maná con los israelitas cuando estaban en el desierto cuando Dios les mandó alimento diario del maná que caía del cielo y luego se comenzaron a quejar del maná entonces el ser humano no está conforme cuando hace calor se está quejando del calor cuando llega este frío ay que frío hace y en las oficinas ustedes como están apagando los aires pero es así continuamos entonces aquí con más noticias y comentarios en lo que ah pero Felipe no tiene la deportiva no ha llamado parece que el frío y que harina hay una situación ahí hay una situación más de cuatro mil envejecientes requieren acogida en la caleta y hay tantos envejecientes en la caleta cuatro mil envejecientes los envejecientes del distrito municipal la caleta en santo domingo este carecen de alguna casa o centro de acogida en el que esta población sea provista de atenciones y cuidados médicos así como de alimentos y un espacio para la recreación y el esparcimiento dirigentes y comunitarios de la caleta manifestaron que el municipio alberga a más de 90 mil habitantes y no cuenta con un espacio provisto por el estado para la población más adulta ni se realiza algún tipo de operativo orientando orientado a los mayores son muy necesarios si no es por falta de solicitud ya nosotros lo hemos pedido antes indicó santos calvajal coordinador del consejo de desarrollo comunitario de la caleta respecto a la solicitud de un centro de acogida u hogar usted dirá Franklin estamos en la romana que hacer leyendo esa noticia de la caleta recuerde que todo lo relativo al ser humano y a su bienestar puede tener un enfoque local pero al fin y al cabo tiene un enfoque nacional nacional y mundial es decir el buen trato a las personas a los adultos mayores no solamente debe ser en la caleta una situación similar debe estar afrontando algún otro pueblo otra comunidad del país y realmente hay que decir algo el país necesita más espacios para los niños la diversión sana de los niños y también para los adultos mayores porque aquí abundan son los establecimientos de corrupción como le llamamos donde vamos nosotros nos tomamos un trago bailamos pero también debemos pensar a los adultos mayores que necesitan espacios también para su esparcimiento fíjese que hasta los lugares de uso común para el esparcimiento de todos de niños mayores jovencitos y todo y toda la población están siendo enajenados por ejemplo los parques llega un 27 de febrero por ejemplo qué pasa cada 27 de febrero con el parque Duarte de la Romana vamos a ver Ailín qué pasa con el parque Duarte a ver si tú ese día camina el parque el 27 de febrero por ejemplo acércate es decir tú encuentras te voy a te voy a decir por ejemplo tú vas al parque el 27 de febrero las autoridades realizan las actividades en el parque los discursos que la patria que quienes lucharon por nuestra libertad que Duarte Sánchez y Mella que es un ejemplo para la juventud cuando termina todo qué pasa en el parque Duarte tú sabes qué pasa en el parque Duarte todos los menores bebiendo romo y calibrando y metiéndose dentro del parque no alrededor del parque con la motocicleta dentro del parque se adueñan de ese espacio público destinado para el esparcimiento de la familia también además se producen peleas se producen peleas también yo tengo unos amigos camarógrafos que ellos se quedan sentados por ahí en el área esperando porque ya es normal que suceda algún tipo de agresión entre bandas cada 27 de febrero en el parque Duarte entonces se quedan ahí esperando con la camarita estamos aquí esperando porque los menores están bebiendo ahorita a la banda parece increíble pero es así entonces ese parque que es para el esparcimiento de toda la familia se convierte en un centro de peligro en un espacio donde reina la anarquía y el desorden ante la mirada indiferente de mucha gente incluyendo autoridades incluyendo padres que no sirven para nada porque un padre que sirva y su hijo de 12 y 13 años le llega a la casa con los labios pintados de rojo ¿verdad? usted sabe que está bebiendo vino la fuerza es un vaso que la autoridad el policía que está ahí cree que ese menor o esa menor está bebiendo coca cola o un juguito pero es embriagándose en pleno parque 27 de febrero donde ya Franco Ingoldero no puede ir con sus hijos a sentarse plácidamente entonces con esto estoy diciendo que además de que la población carece de espacios de esparcimiento para los menores de edad para los niños también para los adultos mayores los espacios ya comunes comúnmente conocidos ya están siendo enajenados entonces este desorden que impera en la República Dominicana en algún momento tiene que llegar a su fin porque ya que los padres no están haciendo nada ya que los padres no están haciendo nada vamos entonces la autoridad a hacer su trabajo dirá la autoridad ¿cómo vamos a poder con todos esos menores un parque bebiendo romo? Yo digo que además de las autoridades actúen también yo opino que la educación comienza desde la casa hay hombre y hay educación en la casa eso es lo que pasa porque si tú crees que hay educación unos pais de hoy poniendo un reggaetón que dice una balsa oye oye como inicia la canción para mantener tu hombre tranquilo dale una balsa un saco de chapa un saco de chapa y la niña de 5 y 6 y 7 años escuchando eso un saco de chapa que entre los adultos no hay problema pero es verdad que queremos un saco de chapa pero usted no ponga eso no te ríes pero no le ponga eso a su hija a su nieta a su sobrino a su sobrina y usted cree que hay educación en los hogares de hoy en este tiempo lo que hay hombres y mujeres teniendo relaciones sexuales no haciendo el amor teniendo sexo embarazándose y tirando a muchachos al mundo que el mundo sea que los críe yo estoy en contra de eso aquí no debe celebrarse el día del paz ni el día de la mai eso no existe en la República Dominicana entonces ¿quién tenemos en la línea telefónica? hola sí, buenos días buen día buen día no, pero hay otra que dice la patilla y la wii ¿tú sabes lo que es wii? la patilla y la wii la wii ¿tú sabes lo que es wii? ¿qué es lo que es? en inglés es marihuana la patilla y la marihuana eso es lo que dice el reggaetón y los muchachos eso es lo que están imitando esos son gracias por la llamada esos son los los referentes antes un referente era un líder comunitario que los muchachos vean eso ay yo quiero ser como ese líder comunitario quiero ser como ese líder deportivo de mi barrio ese era el referente que tenía el muchacho antes yo quiero ser como aquella señora o como aquel señor entonces el referente que tienen hoy al drogadicto al buenón al que no trabaja ese referente no es el que llega en la pasolita del infotec estudiando algo no ese no es referente al que quiere imitar al que sigue en su ídolo aunque esa palabra está mal utilizada para nosotros los que creemos en Dios porque solamente debido Dios es nuestro único ídolo pero en el buen dominicano está el ídolo de ellos es decir el vagabundo el que no sirve el drogadicto el tecato el que anda en cuero en la calle o en cuero en la calle ¿quién tenemos en la línea telefónica? buenos días profesor bueno tenemos en la línea telefónica ahí ahí se pararon las aguas porque ahí la profesora la profesora si dio buena corianza ahí en esa familia tenemos en la línea telefónica al hombre que recorre paso a paso metro a metro minuto a minuto cada rincón de la romana y las regiones del país estamos hablando del abogado y catedrático universitario reportero multipremiado José Báez Rodríguez muchas gracias a mi profesor Franklin Cordero a don Felipe Vladimir Martínez Kermi Martínez en los controles al doctor Francisco de Rosario mi profesor Eduardo Mesido de este lado José Báez el hombre noticia que desde tempranas horas de la mañana se mantiene paso a paso minuto a minuto metro a metro recorriendo mi provincia la romana son radiante cielo semidespegado temperaturas sumamente agradables se siente en nuestra provincia la romana y que por lo tanto exhortarle a los conductores a los ciudadanos que se desplazan en los diferentes lugares hacerlo de manera prudente el tránsito vehicular pica y se extiende en gran parte de la provincia wow pero cuánto tapó Dios mío está complicada la provincia la romana cada día cada momento se dificulta usted movilizarse en los diferentes lugares debido a la gran cantidad de vehículos que se incurven o circulan en cada de las calles y las avenidas de esta provincia la romana vamos con informaciones también de que para mañana sábado don Franklin Cordero se estará llevando a cabo la gran jornada de inclusión social para el distrito de Caleta o sea aquellas familias de escasos recursos económicos y que no están participando de ninguno de los programas especiales del gobierno central tendrán la oportunidad de ser examinado estudiado monitoreado para poder ser incluido en estos programas especiales esta jornada es exclusivamente para mañana sábado para el distrito de Caleta y que va a abarcar otros sectores más cercanos a esa jurisdicción adelante Franklin Cordero si motivar a la población a acudir a esta jornada de inclusión social que involucra más de 20 instituciones del estado en dicha actividad que lleva a cabo el gobierno a través de las políticas sociales y la gobernación de la romana entre otras instituciones interactuando Senasa Súperate los comedores económicos el organismo que está para la atención a los envejecientes al CONAPE Consejo Nacional de la Persona Envejeciente el CONAPE estará ahí también presente en dicho evento y también servicios médicos a través del Ministerio de Salud Pública ahí una de las actividades será en Caleta en la escuela no recuerdo el nombre Rita Elena de Santana Rita Elena Méndez y la otra esa es la única no hay otra sí está Luisa Montedeoca que es la más vieja en Caleta sí doña Luisa Montedeoca yo de niño conocí a profesora mire y la entonces el otro la otra actividad de inclusión social se llevará a cabo en la escuela de Sabica en la Cristo Rey sí por eso dije que va a abarcar mire hay que tomar en cuenta no sé si las autoridades han pensado en el día de lluvioso de mañana una serie de cosas bueno don Franklin según el informe de la ONAM el territorio americano permanecerá bajo un ambiente húmedo e inestable y el viento seguirá moderado del noroeste y la bajola seguirá incidiendo debido a esto se puede lluvias a moderadas siendo fuertes ocasionalmente con tronadas y rápidas de viento desde la mañana especialmente ahí te incluye las agradas del sello Tomayor Tamaná y otras de adiós nacional y del este según el indomet te esperan lluvias para el fin de semana sí sí entonces bueno pero como esa jornada de inclusión se lleva a cabo en centro educativo un espacio cerrado pero también la gente tiene que hacer fila para ciertos servicios entonces bueno no sé a veces cuando hay algún tipo de evento meteorológico es así meteorológico claro las autoridades yo entiendo que deben tomarse en cuenta y moverlo para otro día sí ¿qué tengo por aquí? bueno don Frank ayer hice contacto con el director de la DGC el coronel Bonifacio y nos informó Bonifacio se encuentra borracho visitando el compadre Facundo ¿cómo fue? no una canción que me recordaste ah ok entonces ayer hice contacto con el director de la DGC ese eminente coronel Bonifacio que dijo ayer era a las 5 y 40 minutos de la tarde y dijo que abandonó el lugar donde se produjo el accidente de la patada ¿a las 5 de la tarde? sí porque tuvieron que dejar dejar todo el ambiente removido despejado los daños porque el puente sufrió y los vehículos no podían transitar pero ellos dejaron todo en condiciones eso fue próximo al puente del 14 de Cumayaza una patana que al parecer maniobró y entonces no se viró la patana pero maniobró pero cruzada en toda la carretera y el cabezote en una cuneta en una cuneta que se le llama una alcantarilla o o eh esa alcantarilla para el agua pluvial para que circule el agua en toda la carretera pero no hubo víctima gracias a Dios gracias a Dios pero bueno la dígase el coronel ayer se le pegaron de ese lugar siendo las 5 y 40 de la tarde para poder dejar la carretera abre porque recuérdate que al quedar la patana que era en esas condiciones el puente sufrió y no podían pasar los demás vehículos debido a la situación que había generado pero yo quiero finalizar don Franklin hay muchas actividades hay un día feriado el lunes si fin de semana largo si hay un fin de semana largo la gente desde hoy en la tarde empezará a movilizarse a diferentes lugares esperemos que tomemos conciencia aunque sea un fin de semana largo el mismo director de la DGC exhorta a los conductores exhortó ayer manejar con mucha precaución chequear su vehículo antes de tomar carretera bueno hasta aquí el reporte reiterar al público tener mucho cuidado dice el director del COE del centro de operaciones de emergencias Juan Manuel Méndez Juan Manuel Méndez que no debemos descuidarnos la lluvia y muchas personas van a los ríos debe entender que cuando llueve el río crece para que no ocurra como hace unos meses una tragedia que sucedió no recuerdo dónde que la gente estaba muy plácida en el río y cuando llegó y cuando llegó esa crecida hubo víctimas mortales entonces vamos a utilizar el sentido común el sentido común le dicta a usted que la sopa no se la va a degustar con un tenedor sino con una cuchara cuando usted pierde el sentido común entonces usted comienza a degustar la sopa con un tenedor entonces vamos a utilizar el sentido común cuando llueve la carretera está húmeda ya tiene que desplazarse más despacio debe saber que si está en una zona haciendo turismo ecoturismo está en un río en los montes debe saber que puede ocurrir cualquier tipo de crecimiento de río cualquier cosa puede pasar entonces vamos a utilizar el sentido como cuidar más a los niños no podemos olvidarnos a los niños de cuidarnos de ellos en medio de los tragos bueno don Franklin Cordero a usted le deseo un buen fin de semana y recordarle que el domingo estará culminando la semana de todos los santos de la iglesia episcopal en la romana este domingo con la visita pastoral de nuestro obispo diosesano el reverendísimo Moisés que es Adam Saludo para Willy Pizarro esa enciclopedia ese maestro de maestro de la placa G30 a propósito tras la pausa hablando de Willy Pizarro tras la pausa queremos que Willy Pizarro establezca contacto con nosotros para que nos hable sobre un transformador instalado en una subestación de aquí de aquí de la romana el impacto y los beneficios que tendrá para la comunidad así es bueno pues entonces el hombre noticia como es alumno de Willy Pizarro es más retiro porque cuando llegan los grandes los chiquitos don Franklin Correro incluya al hombre noticia en su lista de actividades de este fin de semana hasta la próxima ok gracias a José Báez Rodríguez por esta panorámica informativa aquí en su espacio de desayuno musical aquí continuamos entonces con los jóvenes pasantes del Politécnico ya está Ailín Eunice Martínez King junto con Adriano Agramonte Peroso entonces ¿y ustedes cómo se sienten jóvenes? ¿tú no dices cómo te sientes? acércate al micrófono bueno muy buenos días a cada una de esas personas que nos escuchan en medio de radio y a las personas que están aquí también muchísimas gracias yo me siento muy bien gracias a Dios y tú Adriano ¿cómo te sientes? había mencionado ahorita que me siento muy bien también les quiero dar los buenos días a esos oyentes fieles oyentes que escuchan el desayuno musical también buenos días a Franklin Cordero a Ailín y agradecido de poder estar aquí como cada viernes bueno señores nos vamos a una pausa donde retornemos tendremos más noticias y comentarios aquí en su espacio de desayuno musical y ojalá que Willy estableca comunicación con nosotros en la mañana a primera hora cuando comienza la jornada de desayuno musical